En cuanto a la importancia, creo que es trascendente en el sentido de que mucha gente de la que trabaja con este tipo de producciones, muchos proyectos, muchas escuelas, pueden hacer visible parte de las actividades que desarrollan cotidianamente en sus lugares. Entonces esto es una manera también de ir mostrando qué es lo que hacen, qué se puede estar intercambiando, no sólo productos sino saberes, experiencia y también todo lo que tiene que ver con la parte de la comercialización de los productos de la agricultura familiar. Acá tenemos participantes de Río Cuarto y la región. De Río Cuarto existen asociaciones de productores, cooperativas, artesanos, huerteros, familiares, escuelas primarias, secundarias, escuelas especiales, hay cooperativas. Después de las higueras también tenemos escuelas, de Olver también hay escuelas, de San Pacho participando en la municipalidad, de Achira también con gente de la municipalidad, de Carnerillo también con una institución educativa. Y bueno, creemos que esto pueda servir también como una referencia para que todas aquellas otras organizaciones o instituciones que puedan estar o que quisieran estar participando y mostrando todo este tipo de actividades, se pueden estar acercando también para compartir, por ahí conocer el evento en estos momentos, pero participar ya en los otros que vayamos haciendo en otras oportunidades. También nosotros nos da trascendencia esto por el hecho de que 45 años es una fecha trascendente para la universidad.